Amorfitos ¿Cómo están amorfitos? ¿Qué andan haciendo? Bienvenidos al episodio número 21 de Artillería Pesada, el blog podcast broadcast más mamado de Internet. Oigan, y como vieron en el episodio pasado, les prometí que les iba a traer review de este termogénico o quemador de grasa, que ya el otro día alguien puso un comentario en Facebook así de... Pues no, o sea, la grasa no se quema, se oxida. Puta madre, perdón, Lord, de la bioquímica humana. Todos sabemos que se oxida, nada más que a nivel marketing los venden como quemadores de grasa. Lo siento, estoy en un régimen de alimentación, régimen de entrenamiento para lo que es este verano. Todo con la intención de quemar grasa corporal, de tener un poco más de definición. Además de estar con el régimen de alimentación y entrenamiento, estoy probando este Jet Fuel que está bastante bueno. La verdad es que no había como checado toda la parte de los ingredientes. Obviamente ya he visto que trae como todos los ingredientes normales que puede traer algún termogénico, que es la cafeína o Yojimbe, extracto de té verde, la chingada. Pero no me había dado la tarea hasta hace unos días que precisamente empecé a investigar para traerles la mejor información de este suplemento, de todos los demás ingredientes. Antes que nada les voy a dar mis observaciones, mi experiencia utilizando esto y luego pasamos a la parte de los ingredientes. La verdad es que no sentí un cambio radical en mi energía. Y eso que lo combino con mi pre-entrenamiento de Blackstone Labs, que está por acá. Es el Dust X de Blackstone Labs. Es un pre-entrenamiento súper potente. Y la verdad es que no noté mucha diferencia en el cambio de energía. Eso me gustó. ¿Por qué? Porque no quiere decir que solamente sea como un chingo de cafeína y un chingo de ingredientes que actúan directamente sobre el sistema nervioso y sientas que te puta que andas como a mil por hora. La verdad es que no. Lo sentí bastante maduro, bastante noble en ese aspecto. Lo que sí sentí es que me ha ayudado muchísimo para controlar el apetito y no caer en tentaciones entre comidas. Eso fue de las partes que más me ha gustado. Ahora, a nivel energía durante el día, también me gustó porque hay muchos termogénicos o muchos quemadores de grasa o muchos productos que promueven la pérdida de peso que te avientan como cuete y a las 2, 3, 5 horas, pum, ya estás así podrido. Este no, la verdad es que mi calidad de energía durante el día se ha visto bastante estable. No beneficiada, simplemente estable. He podido rendir durante todo el día sin ningún problema. Es otra de las cosas que noté. Y obviamente le estoy dando el crédito a Jet Fuel. Como les comentaba, me puse a investigar toda la tabla de nutrición que viene, todos los ingredientes que vienen en este producto y quedé aún más sorprendido. Porque tiene un chorro de ingredientes que no traen generalmente otro tipo de productos quemadores, termogénicos o lipogénicos. Este trae sorprendentemente muchísimos ingredientes que ayudan a mejorar la calidad de los neurotransmisores en el cerebro. Por ejemplo, trae acetil-L-carnitin en HCI, L-F-ANIN, 5-HTP. Dentro de estos 3 ingredientes, simplemente ayudan muchísimo con los neurotransmisores. Y uno de los principales ingredientes que lo ponen casi al principio es el DMAE. Este ingrediente es una sustancia que se produce en el cerebro y que no solamente da energía al cuerpo, sino que también ayuda a los neurotransmisores. Y también trae vitamina B12, que también ayuda muchísimo para toda la parte cognitiva y de pérdida de peso. Entonces, la verdad es que sí me sorprendió muchísimo este producto. No es nada agresivo, no es nada loco, es bastante noble. La verdad es que yo sí le doy deditos arriba a este Jet Fuel. No les va a dar esa sensación de locura, como ya les había dicho, como muchos otros. El otro día, puta, estaba viendo en Facebook y alguien preguntaba, ¿Quién vende Psychotic de Insane Labs y el Black Spider de... No me acuerdo qué laboratorio es, pero de entrada el Psychotic es súper, súper... Es un putazo de cafeína, muy cabrón. Y encima le quería echar a esta persona este Black Spider, que también es un quemador de grasa, pero también es como otro putazo de cafeína más efedra. Entonces yo dije, güey, ¿este güey o chava se quiere volar la puta cabeza o qué? El punto es que, bueno, si están buscando algo que no los ponga tan locos, pero que les ayude a conseguir sus objetivos de bajar de peso como herramienta, esta es una muy buena opción. En el siguiente episodio voy a dar el review de otro quemador de grasa o termogénico de la marca Nubri, que es el Tenacity. Ahorita les pongo la fotografía. Ya habrá una tercera entrega de Artillería Pesada donde podamos hacer el comparativo de los dos dependiendo de lo que yo sentí cuando usé cada uno. Sale amorfitos. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram. En Instagram también ya vamos a estar en IGTV, que eso está increíble. Instagram le entra a los putazos con YouTube. También estamos en YouTube y en audio solamente estamos en SoundCloud y en iTunes para dispositivos iOS. Entonces, no tienen pretexto para no escucharnos y o vernos. Síganos, denos sus likes. Si hay alguien que necesite escuchar esta pinche información, compártansela. Es lo único que les pedimos aquí en Artillería Pesada. Y si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de probar este producto, pues dígame cómo les han sentido, si les funcionó o no les funcionó, si tuvieron como las mismas reacciones que yo he tenido hasta el momento. Si tienen preguntas acerca de este producto o de cualquier otro producto o del pre-workout que les enseñé ahorita de Blackstone Labs, ya saben, me pueden echar DM o dejar algún comentario en cualquiera de las redes. Y con gusto, en manera de lo posible, les iré contestando. Siempre, siempre, siempre les voy a poder contestar. Así que, amorfitos, estamos en contacto. Y recuerden, no permitan que nadie determine su vida. Sale, amorfitos. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Saludos. ¡Bum! 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 Gracias.